Le estoy mirando desde su entrada, es que esa chori como que me gustó, disimulando pero cambiamos mirada y como si nada se me pegó. Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba, ella quería que yo fuera su hombre y yo quería que ella fuera mi dama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. El hombre que ella siempre llama así, ese soy yo, el que le chupa bien rico, ese go yo, el que ella quiere, el que más desea con el único que chinga, a la hora que sea es que ella lo prefiere. Boqui sucio, quiere que le meta duro con el prepucio, se puso en cuatro patas, quiere que no entre por donde le sale caca, abre esas patas. Yo soy su hombre, ella es mi baby, yo soy su puto, ella es mi baby, cuando está sola es a mí el que llama, soy su gato favorito en la cama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama cuando se siente sola, Yo soy el hombre que ella llama, yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. ¿Qué pasó para mí, oh? La mordío, ella no te llama, eso no es problema mío, yo estoy tranquilo, ella es la que busca. No es mi culpa que yo sea el que le gusta, el que le da como le gusta. Ella me dijo que no le gustas, por eso cuando la buscas, ella una excusa siempre busca. Y cuando se queda sola, ella me textea con un hola, me pide una Coca-Cola, ella lo que quiere es bicho y bola. Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba, ella quería que yo fuera su hombre, y yo quería que ella fuera mi dama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama cuando se siente sola, Yo soy el hombre que ella llama, yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama cuando se siente sola, Yo soy el hombre que ella llama, baby, el negrito dos claros, Ozuna, Ozuna, Luigi21+, Welcome to the Remix. Me vamos a beber, toda la noche, pa' que te olvides de él, Y subí una foto banqueando conmigo, para que él vea que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú dale banda, Porque, porque esta noche sí se bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga, Y yo sé que esta noche tú te has bebe, bebe, porque si las botellas aquí no faltan, Baby, porque esta noche sí se bebe, bebe, baby, nos vamos hasta que el sol salga, Y yo sé que esta noche, nuestra historia comenzó tomando una coronita, Quería pasarla bien y la llevé a la calmita, Ella tiene tremendo piquete de señorita, Oiga que se pase conmigo y rápido se la quita, Pide por tu boca, todo se te facilita, Nada que alcan el off-team te invita, Conmigo puede que a tu casa no llegue solita, Le damos la vuelta al mundo, haz una maletita, Mientras tanto sigue escuchando la canción, Dime qué piensas de mi reggaetón, Contigo yo vacilo un one-time, Déjame decirte esto que va con locación y eso es, Quédate hasta amanecer, Y vente conmigo mujer, Tranquila que él no lo va a saber, Tú tienes lo que yo ando buscando, Te quiero tener, Hasta amanecer, Quédate conmigo mujer, Tranquila que él no lo va a saber, Tú tienes lo que yo ando buscando, Y yo no me quiere, Quiere, Baby, Mejor duda levanta, ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, Bebe, Baby, Nos vamos hasta que el sol salga, Y yo sé, Que esta noche tú te atreves, Bebe, Porque sin las botellas aquí no faltan, Baby, Porque esta noche sí se bebe, Bebe, Baby, Nos vamos hasta que el sol salga, Y yo sé, Que esta noche tú te atreves, Si ella no te quiere, Yo te saco aparte, Dile a ese bobo que deja de engañarte, Tú estás buena, No estás pa' amarrarte, Te dejas sola y yo paso a rescatarte, Era una vez que le llego, Y ready con la 45, Pues si tu novio se me acerca por ahí, Nos vamos pa' la discoteca, Encendemos la película en high, Como estoy tan dura no la, Hoy vamos a beber sin miedo, Tú y yo, Vamos a emborracharnos, Hasta que salga el sol, Y coge una nota a los dos, Y no recordarla de lo que pasó, Hoy tú andas conmigo, Olvida al bobo ese, Que él no te respeta, Él no te perece, De aquí no te vas, Conmigo tú amaneces, Traigo una mujer pa' que la negra empiece, A coger confianza, A soltarse y bailar muy lento, Vétele hasta abajo, Dale movimiento, Agarra la botella, Tres pa' de al asiento, La discoteca de mí, Mando yo aquí adentro, Pide lo que quiera, La discoteca de mí, Mando yo aquí adentro, Baby, Si tu marido no te quiere, 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 Me dejad tú de levantar, ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, Bebe, Baby, Nos vamos hasta que el sol salga, No sé, Que esta noche tú te atreves, Bebe, ¿Por qué? Si la botella aquí no falta, Baby, Porque esta noche sí se bebe, 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 Nos vamos hasta que el sol salga, Yo sé, Que esta noche tú te atreves, Ozuna, Baby, Si tu marido no te quiere, Tú le dices que hay un par de gente más esperando, Ozuna, 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 Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos de cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Dime cómo hago con mis sentimientos Pero pagaría por tener tus besos Si te puedes cambiar, algo te pasa bien Igual da un silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Mi corazón necesita respuesta Y si mi mente falla Mi corazón, no quiero que te vayas Y tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas, amor Tengo sentimientos de cómo aguantar tanto dolor Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Oh, oh, oh Un zoome, levante Y no me encuentro con mensajes ni llamadas Con un te quiero, una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada Ay, si tú no estás, no se siente nada Tú te fuiste y no sé qué me pasa Siento que falta algo en la casa Tú te fuiste y no sé qué me pasa Me hace falta la peleón en casa Quiero que sepas que como el calor tuyo ninguno Cuando estábamos en el momento oportuno Me llevabas a la cama el desayuno Y por la noche cogíamme un viaje plenoções De momento mis sueños se empañan, tus padres se sañan, ya los gatitos y los perros te extrañan. Sigo con las coronas y los phillies, aborrecido, ya no tengo con quién ir a chile. Porque desde que te fuiste no duermo despierto como un búho, solito porque rompiste el dúo. Y ahora ya no veo la luna ni el sol, no siento frío ni calor. Soy como un carro que quieren prender y no tiene el motor. Oh, 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 tú te fuiste y no sé qué me pasa. Oh, 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 siento que falta algo en la casa. Oh, 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 tú te fuiste y no sé qué me pasa. Oh, 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 oh oh, oh oh. Baby, no puedo entender que lo nuestro termine, a tiempo pretender que sea yo el que cocine. No podré soportar que con otro camine, agárrate la mano en el cine. Sé que no soy el único, te sobran pretendientes Ruegala a Dios que si tú vuelves yo no me lamentes Espero que no falles en el momento que lo intentes Cuando te hagas lo mismo ya ves como se siente Ya todo se acabó Te aseguro que si ahora me ves de gusto más que antes Ahora estoy adelante, ahora soy cantante Estoy entre las farándulas, aunque llevo un año apenas No consigo nada como mi nena Todas me tiran al DM, aunque en la lista tengo más de 100 Sigo escribiéndote cartas para que te las envíen Pero no respondes nada, no sé si es que estás casada O es que te las mandan a una dirección equivocada De maldad sé que eres una mujer con calidad Pero me está escondiendo algo, dime con sinceridad El corazón nadie lo manda, dime si con alguien anda Para yo no seguir matándome Y mejor suéltate en banda, estoy cansado Hoy me levanté Y no me encuentro con mensajes ni llamadas Con usted quiero una sonrisa, una mirada Abro los ojos, solamente está tu almohada Si tú no estás, no se siente nada Oh, tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, siento que falta algo en la casa Oh, tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, me hace falta la peleón en casa Dile que tú me quieres Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que tú me quieres Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Oh, tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Ya no quiero ocultarlo Quiero tenerte ser Hablo con tu madre Hasta sé que te quisiste convencer Que no se te hagan llevar por las apariencias Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Tú más que nadie sabes Cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida Tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Si es que estamos juntos Si hacemos no el momento No me quieren contigo Porque nadie sabe lo que por ti siento Como seis de calle Dicen que yo no soy fiel Ya te demostras que mis ojos son pa' ti mujer No soporta que no vaya bien A mi hija comenta cuando lo pepe dice Mati dile que yo te trato bien Él le está mintiendo con lo que de mí le dice No soporta que no vaya bien A mi hija comenta cuando lo pepe dice Mati dile que yo te trato bien Él le está mintiendo con lo que de mí le dice Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le hagas caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Baby Dicen que Los mejores sentimientos vienen De quien tiene corazón de piedra Tiene grito o claro Ozuna High music, high flow High music, high flow Bless the producer Dímelo, we Odisea Odisea Oh, 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 oh Algo, baby Pal de la madrugada Su ropa nueva solo le gusta salir de noche Pa' que teo Es lo que la baby pide Quiere que se activen Mambo, por la md.o Pa' que solita se motive Música que active Pa' que teo Es lo que la baby pide Quiere que se activen Mambo, por la md.o Pa' que solita se motive Música que active Y le mamo que nosotros no estamos pa' tramo. Explícale que si se lamba y yo también me damo. Ella tiene que le eche. Y pa' que mi doña no se escuche, dejo el eso y saco el menche. Mi mamá la quiere como tierna. Yo le digo que es tierna, pero me ve y abre las piernas. Hizo completar el gali. A mí no me gustan las palis, pero esta noche le doy con sal. Y te puede salir más cara que Roll Royce. Pero se escucha mi voice que le bellaqueo como palo que puede. Y no, yo soy su nene. Sé que eres el que la mantiene, pero conmigo es que se pierde. Mi bellaqueo son psicológicos, me contagio con tu traje erótico. No estamos rústicos, mamá estamos exóticos. Hoy me la llevo a todas de rehén, bájate la falda, quítate el soqueja. Hoy me la llevo a todas de rehén, bájate la falda, quítate el soqueja. Deja que la nota se te suba, mezcla el piqui con el bello. Y con un huevo, estilo de cubano en el cuello y no soy de Cuba. Te veo como te desnudas con que se echa pa' sacudas. Su cuerpo es de astri. Viviamo un scripting. Venlo mortiti, me déjate en la marca elipti. Voy pa' dentro como cartel, hacerte un trisistri. Subo pa' la tarima con chaleco, jalopiti. Un paqueteo, es lo que la baby pide, quiere que se atriven. Mambo, ponle meleo, pa' que solita se motive, música que atriven. Un paqueteo, es lo que la baby pide, quiere que se atriven. Mambo, ponle meleo, pa' que solita se motive, música que atriven. Un bailoteo bellagoso, beso que me pongan abierto. Dile mambo que ya va a chocar con el jibeto. ¿Quieres duro? Dale duro, dale mami más duro. Dale que con ese burisita yo me curo, beba, yo no te escucho. Pero es una juanquipucho, nos juntamos pa' decirte lo que escucho. Los cuatro fantásticos, le mole el invisible, el elástico. Y el que bota juegos nuevos con todo y plástico. La ves en la escuela, pinquillas de crema. Hasta que la fuga le pongan este tema, lo guían. El que la funda no recogió, se quedó techo. Porque el Banco Viral lo tenga ya. Ah, ah. Ozuna. Este grito fue un carro. Alesio, la bestia. Juanca, el problema, grito. El problema, el problema. Dime, lo escucho. Es que era tan linda, no recuerdo ni su nombre. Es que era tan linda, no recuerdo ni su nombre. La llame no me responde. La mirada que va engañando a los hombres. Es que era tan linda, no recuerdo ni su nombre. Es que era tan linda, no recuerdo ni su nombre. Corazón malvado. Corazón malvado. Corazón malvado. No, no recuerdo ni su nombre. No recuerdo ni su nombre, no recuerdo ni su nombre. que sea. No recuerdo ni su nombre. ¡Bil Gary Gee! No recuerdo ni su nombre. Ese ni su nombre, no recuerdo, ni su nombre... Gracias.